El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 1 de Febrero Del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo y, al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra. Mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab, Acabo de haber a Absalón colgado de una encina. Agarró Joab tres benablos y se los clavó en el corazón a Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador, encima de la puerta, sobre la muralla, levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey dijo, Retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. Y en aquel momento llegó el etíope y dijo, Albricias, majestad. El señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían revelado contra ti. El rey preguntó, ¿Está bien mi hijo Absalón? Respondió el etíope, Acaben como él los enemigos de vuestra majestad y cuantos se rebelen contra ti. Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía, Hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío. Hijo mío. A Joab le avisaron, El rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo, y el ejército entró aquel día en las ciudades escondidas, como se esconden los soldados abochornados cuando han huido del combate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído hacia mí, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído hacia mí, Señor, escúchame. El Santo Evangelio según San Marcos Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia, Mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, Jesús se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba, Si logro tocar, aunque sea solo, sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, Estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿Quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie la acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo, Talitakum, ¿Qué quiere decir, muchacha? A ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la semana cuarta del tiempo ordinario y hoy, primero de febrero de 2022, en este Evangelio de San Marcos, donde el Señor realiza dos curaciones milagrosas, donde las posibilidades se habían agotado para los médicos, en una mujer que padecía flujo desde hacía doce años, y en una niña que según las personas que la vieron había ya fallecido, el Señor obra milagros portentosos. Y hoy Jesús viene a llamarnos a reflexionar en este Evangelio que nos regala la liturgia de la Iglesia para que comprendamos que Jesucristo es el gran médico de las almas y de los cuerpos, que para Cristo nada hay imposible, que Jesús va al encuentro de aquellos que sufren, de aquellos que están necesitados, de esa sanación tanto física como espiritual. Jesús es el médico de las almas y Jesús hoy viene a sanarte a ti y a sanarme a mí, a liberarnos de tantas cosas que nos oprimen, que nos tienen angustiados, desesperados, cansados y fatigados. tal vez hoy en día tengamos muchas enfermedades psicosomáticas, estamos enfrentando una pandemia que parece no terminar, pero en Cristo podemos encontrar la esperanza, podemos encontrar esa confianza en ese Dios que está vivo, que está operante, que actúa, que va en busca de aquellos que le necesitan. hoy el Señor viene a mostrarnos ese inmenso amor que Él tiene por aquellos enfermos, por aquellos que sufren cualquier dolor, cualquier enfermedad, por aquellos que están desesperados, por aquellos que tal vez tienen también el alma enferma, que no han podido perdonar, que no se han podido reconciliar, que aún guardan en su corazón ese dolor de tal vez haber sufrido alguna herida en su pasado, de haber tenido un acontecimiento doloroso en sus vidas que no han podido superar. Hoy el Señor a través de este Evangelio nos dice que para Él nada es imposible. Pidámosle al Señor que nos sane, que nos cure, que nos restaure, que nos dé esa salvación que sólo Él nos puede dar. Pidámosle al Señor por aquellos que tenemos en nuestros hogares enfermos, por aquellos que sufren en las clínicas, que a pesar de los cuidados de los médicos, de aquellas personas encargadas de su bienestar, aún sienten dolor. Pidámosle al Señor que tenga misericordia, que al menos con el borde de su manto estos enfermos puedan ser curados, que tal vez aquellos que han perdido la esperanza de la sanación se refugien en el sagrado corazón de Jesús para recibir la sanación. Amado Señor Jesús, sánanos hoy, sánanos el corazón, sánanos el cuerpo, ayúdanos a vivir y a confiar en que en tus manos encontraremos esa paz, ese descanso que necesitamos para nuestras almas y para nuestros cuerpos. Madre Santísima, Madre del consuelo de la esperanza, Madre de los enfermos, intercede por todos nosotros, por aquellos pacientes que sufren y que el Espíritu Santo ilumine a aquellos que les cuidan, que les medican, que les asisten. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.